Aquí nos encontramos en el piso menos 1 del edificio Emerald, la temperatura Paz, ubicado acá en Irrazaval 2931. Aquí pueden ver los daños que dejaba el terremoto de anoche, que es un edificio nuevo, con su entregador cereño pasado, ni siquiera está habitado al 100%, apenas un 50-60%. Aquí pueden ver cómo están impuestos todos los fierros estructurales, tal fue la fuerza que llego a doblarlos. Gracias por ver el video.